recomendaciones para prevenir o controlar el cáncer. Voy a hacer grande la pantalla para que la puedan ver mejor. Bueno, pues primero que nada les voy a comentar una frase. La salud puede ser muy simple, pero sin educarnos puede ser complicada. Con esta frase me refiero a que, pues si nosotros tomamos todas las medidas necesarias, que son bastante básicas y sencillas para tener salud, podemos tener salud a largo plazo. Hay hábitos saludables que pueden ser sencillos si nos acostumbramos a ellos, pero cuando nosotros no tenemos el conocimiento, no tenemos la educación, pues esta salud se puede complicar a largo plazo. Entonces la prevención es muy importante. Incluso cuando ya existe una enfermedad, también es muy importante prevenir. Y bueno, voy a comenzar con una breve introducción con la definición de cáncer. La Organización Mundial de la Salud nos define el cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de las células. Existen causas que podemos controlar del cáncer y hay unas que no podemos controlar. Las incontrolables son principalmente los defectos genéticos con los que ya nacemos, los que nos heredan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecedentes. Esos normalmente son la causa del 5 al 10% de diferentes tipos de cáncer, varía dependiendo del tipo de cáncer. Por ejemplo, la leucemia es un poquito menos asociada a hábitos saludables y hay otros cánceres, por ejemplo, los cánceres gastrointestinales que sí se asocian un poquito más a factores ambientales. Estos influyen hasta un 90-95% como causa controlable del cáncer. Las controlables incluyen, por ejemplo, la dieta saludable, el ejercicio, y estos son de los principales factores exógenos para prevenir el crecimiento, bueno, la formación o el crecimiento de células tumorales. Y hasta un tercio de muertes se podrían evitar, un tercio de muertes por esta enfermedad se podrían evitar si tuviéramos una dieta saludable y una actividad física todas las semanas. Y el mínimo de actividad física recomendada para tener salud es de 150 minutos por semana. Entonces, simplemente con hacer 50 minutos tres veces a la semana ya podríamos cubrirlo. Bueno, esta dieta y la actividad física son las contribuciones más importantes en cuanto a factores controlables ambientales después de funger. Más del 80% de cánceres en sociedades occidentales se puede atribuir a factores ambientales, a sociales, a la dieta. En Asia existe 25 veces menos cáncer de próstata y 10 veces menos cáncer de mama que en países occidentales. Y esto es porque tienen un estilo de vida mucho más saludable en cuestiones de alimentación en general, no todos, por supuesto, pero en general. Y cuando está, cuando las personas de Oriente migran a Occidente, esta incidencia cambia. Y entonces esto nos da la conclusión de que hay un componente ambiental muy importante. En Estados Unidos, un cuarto de muertes asocian a cáncer y 35% de muertes pueden prevenirse con intervención nutricional, hasta 90% en estómago y colon, 50% de páncreas, etc. Y en España, 32.000 muertes anuales por cáncer se asocian a dieta inadecuada y sedentarismo. Todo esto es sustentado por la ciencia. Entonces, esto quiere decir que no nada más es una cuestión de criterio o de lógica que los hábitos saludables se asocien a esta enfermedad, sino que está totalmente comprobado. Bueno, primero hay que entender qué es una dieta correcta para poder hablar de hábitos saludables. Entonces, la OMS define que una dieta correcta debe de ser completa, equilibrada, variada, suficiente, inocua y adecuada. ¿Qué significa que sea completa? Que cumple con los tres grupos de alimentos en cada una de nuestras comidas. No necesariamente en las colaciones, pero sí en nuestras comidas principales. Y estos grupos son las frutas y verduras, el otro son los cereales y el otro son las leguminosas y los alimentos de origen animal. En cuanto a que sea equilibrada, nos referimos a que existen tres macronutrientes, es decir, los nutrientes que se deben de aportar en cantidades más grandes, en gramos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Estos son los tres nutrientes que aportan calorías a la dieta. Y estas calorías se dividen en un porcentaje de proteínas, un porcentaje de carbohidratos y un porcentaje de grasas. Y esta distribución debe de ser correcta y varía dependiendo de las necesidades de cada persona. Una persona sana va a tener diferentes requerimientos que una persona, por ejemplo, que vive con cáncer. Entonces, este equilibrio es muy importante para una dieta correcta. También el que sea variada implica que escojamos diferentes alimentos de cada uno de estos grupos, que escojamos diferentes verduras, diferentes frutas, de preferencia, de diferentes colores todos los días y a lo largo de la semana. Que escojamos diferentes cereales, que escojamos diferentes leguminosas, distintos alimentos de origen animal, distintos tipos de grasas. Y además, que sea suficiente para que sea correcta, significa que completemos la cantidad de calorías, la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que requerimos al día. Y también la cantidad de micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, los citoquímicos y antioxidantes, todo esto lo debemos de completar para que sea suficiente y por lo tanto correcta. Además, que sea correcta implica que sea inocua. Esto quiere decir que no nos haga daño, porque así como los excesos en cantidad pueden hacer daño, la deficiencia en la calidad puede también hacer daño. Por ejemplo, el exceso de consumo de grasas saturadas, el consumo de grasas trans, pues no estamos hablando de cantidad, pero estamos hablando de calidad de la dieta. Entonces, cuando esto no se cumple, puede ser inocua. Y además que es inocua, también quiere decir que no tenga toxinas, por ejemplo, no comamos en la calle, etc. Y también que sea adecuada para cada persona. No todos comemos igual, no todos tenemos las mismas costumbres, no todos tenemos las mismas tolerancias. Entonces, debe de ser adecuada para cada persona. Estos puntos para una dieta correcta son muy importantes para prevenir y para tratar a personas que viven con cáncer, porque es como la base de la nutrición. ¿Qué otros datos nutricionales realmente se han asociado al cáncer? Yo pongo realmente porque nos estamos enfocando en ciencia. Yo estoy hablando de cosas que están sustentadas por la ciencia. Entonces, basado en esta ciencia, en estos sustentos científicos, yo voy a dar cinco recomendaciones para prevenir o para evitar esta enfermedad. Número uno, hay que evitar el tener un exceso de grasa corporal. Número dos, voy a describirlos un poquito más adelante. Número dos, hay que evitar un consumo excesivo de carbohidratos que no sean saludables, de grasas saturadas y trans y de alimentos ultraprocesados. Número tres, debemos incluir frutas y verduras todos los días de distintos colores y con propiedades anticancerígenas y variar estos antioxidantes en nuestros alimentos todos los días. Ahorita les voy a explicar cómo lo podemos hacer, que es básicamente variando los colores. Por otro lado, en la cuarta recomendación es incluir siempre la recomendación de fibra diaria, que es alrededor de 25 a 30 gramos al día, pero esto varía mucho dependiendo de cada persona. La cantidad recomendada de omega, de omega 3, omega 9, de probióticos y de prebióticos, que también voy a hablar de ellos. Y por última recomendación, hacer ejercicio, o sea, ser relacionado muchísimo con el cáncer. En esta presentación no me voy a enfocar en el ejercicio como tal, pero como comenté ya, es importante hacer 150 minutos a la semana por lo menos. Además, obviamente evitar un estrés. Está muy sustentado que el estrés en dosis altas, el estrés elevado, puede llegar a afectar a las células y puede llegar a generar células cancerígenas. Por lo tanto, se requiere tener estrategias para control de estrés. Y por último, algo importantísimo que muchas veces no lo tomamos en cuenta, es que se requiere un monitoreo en todas las personas, tanto que viven con cáncer como las personas sanas, en todo se requiere un monitoreo. Puede ser un monitoreo anual en general, para todas las personas, o un monitoreo mensual, trimestral, semestral, para otras personas. Además, un exceso de grasa corporal, bueno, no además, es el primer punto que les mencionaba las recomendaciones. La primera recomendación es evitar el exceso de grasa corporal, porque este exceso de grasa corporal se asocia a un riesgo importante de distintos tipos de cáncer. Uno de cada cinco diagnósticos de cáncer se atribuyen a la obesidad o al sobrepeso, principalmente cánceres gastrointestinales. La obesidad se define como el exceso de grasa corporal. ¿Cómo podemos nosotros saber si existe un exceso de grasa corporal? Y además, ¿cómo podemos saber cuánto tenemos exceso de grasa corporal? Pues aquí en U3 tenemos un equipo de la mejor calidad, de los mejores equipos que existen para detectar la cantidad de grasa corporal, para saber cuánto tenemos que bajar de grasa corporal por salud. Y una forma más práctica, más sencilla, es con el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura, y este debe ser menor de 30, pero esto lo tenemos que diagnosticar los expertos en nutrición. Por otro lado, en la dieta alta en carbohidratos no saludables y grasas y el exceso de estrés, se ha visto que tienen directamente una asociación con cáncer porque disminuyen, digo, por diferentes mecanismos, pero uno es porque se disminuye, se depleta el sistema inmunológico. Esto quiere decir que el sistema inmune que nos protege se llega a afectar cuando nosotros consumimos estos carbohidratos no saludables, estas grasas no saludables y cuando tenemos exceso de estrés. Y además de que este sistema inmune que nos protege ya no responde bien, además existe un estrés celular porque estos nutrientes no saludables alteran a las células. Y entonces cuando se juntan estos tenemos alteraciones celulares y por lo tanto se empiezan a producir células cancerígenas. Y además el sedentarismo, el no hacer ejercicio también incrementa este estrés celular y estas alteraciones celulares y por lo tanto se produce el tumor. La siguiente recomendación es evitar el consumo de ultraprocesados, que son todos los alimentos que pasan por un procesamiento que los cambia totalmente químicamente y entonces ya no son saludables. Y además les agregan conservadores, les agregan pues varias sustancias que pues no son naturales y además tienen excesos de estos carbohidratos no saludables, tienen excesos de grasas no saludables, tienen excesos de otros nutrientes como el sodio, por ejemplo, como azúcares. Entonces hay que evitar estos ultraprocesados y también en general en los alimentos evitar el consumo excesivo de hidratos de carbono y grasas no saludables. Estos hidratos de carbono no saludables se encuentran por ejemplo en los azúcares simples, harinas refinadas, las grasas no saludables se encuentran en los alimentos de origen animal que son muy altos en grasa, por ejemplo, los cortes de carne muy grasosos, el pollo que tiene piel o que son fritos, estén todo tipo de fritos capeados, empanizados, también están estas grasas no saludables en los embutidos. Entonces todo esto nos causa un riesgo importante de cáncer, principalmente cáncer gastrointestinal y de estos cánceres gastrointestinales, lo principal, el color rectal, de boca, garganta y esófago. Y el mecanismo de cómo actúa esto es, como les comentaba, por el exceso de grasa corporal por un lado, pero además porque estos ultraprocesados y estos nutrientes no saludables afectan directamente a la célula y se produce el tumor. Ahora, ¿qué nutrientes específicamente se asocian al cáncer? Bueno, se han visto distintos, hay mucha polémica, pero lo que se ha encontrado de forma muy sustentada y muy clara es que los antioxidantes tienen una repercusión importante en la protección contra el cáncer. Los antioxidantes son sustancias que nos protegen, que protegen a las células de los daños que causan los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son moléculas inestables elaboradas por el proceso de oxidación durante el metabolismo normal. Y estos pueden ser en parte responsables del cáncer y de otras enfermedades como cardiopatías, derrames cerebrales y otras enfermedades del envejecimiento. Esta definición de sustancia que protege a las células de los daños que causan los radicales libres la dice la Asociación Americana del Cáncer. Y además, entre los antioxidantes están el beta caroteno, el licopeno, las vitaminas A, C y E, otros minerales como el selenio, zinc, etcétera, y otras sustancias naturales y fabricadas. Vamos a ver específicamente sobre esto. La vitamina C es de los principales antioxidantes que existen, igual que la vitamina E y la vitamina A. Y estas se han visto que nos protegen contra cánceres gastrointestinales, principalmente cáncer de colon y cáncer gástrico. Y los mecanismos realmente son inciertos, son probables. Y estos mecanismos son que la célula se llega a alterar cuando existe cáncer, cuando existe una célula tumoral. Y entonces lo que hacemos antes, cuando lo prevenimos con estos antioxidantes, es que protegemos contra la presencia de estos radicales libres cuando damos estas vitaminas, la C, la E y la A. Entonces no alteramos las células, como les explicaba que hay una alteración celular. Estos términos son un poquito complejos, pero el punto es que la célula sufre. La célula tiene un problema, la célula se altera y entonces se produce el tumor. Y esto es uno de los mecanismos, la alteración celular. Y otro de los mecanismos es que cuando consumimos estos antioxidantes, los consumimos a través de alimentos que los aportan. Y estos alimentos, aparte, aportan fibra, que vamos a ver ahorita que también la fibra nos ayuda mucho. Entonces aporta fibra que se asocia a la ingesta de vitaminas. Los antioxidantes que son minerales son principalmente el zinc, el selenio y el cobre. Estos tres se ha visto que protegen contra cáncer de próstata, de estómago y colorectal. Estos antioxidantes, zinc, selenio y cobre, tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes, antioxidativos. Se llaman selenoproteínas, los del zinc, perdón, los del selenio. Y estas regeneran el ácido ascórbico, que es la vitamina C, oxidado a antioxidantes. Es decir, lo antioxidan, que la vitamina C se llega a oxidar muy fácilmente. De hecho, cuando nos tomamos un jugo de naranja, por ejemplo, que es muy rico en vitamina C, este jugo tiene vitamina C, pero a los 10 minutos ya se oxidó y se convierte prácticamente en azúcar. Entonces lo que hacemos con estos antioxidantes es prevenir esta oxidación. Y por otro lado, el exceso de estos puede llegar a generar un riesgo. Puede ser contraproducentes cuando se consumen en cantidades suprafisiológicas. Por eso es importante que se obtengan de los alimentos si el suplemento no se adquiere. Por otro lado, la fibra es un nutriente importante, es un carbohidrato que no se digiere y es muy importante para la protección contra el cáncer gastrointestinal, principalmente polonigántrico. Y los mecanismos es que, bueno, tiene beneficios en estos procesos celulares, como ya lo había explicado. También cómo actúan los antioxidantes protegiendo a la célula. También la fibra tiene ciertos beneficios en los procesos que suceden en la célula y nos protege para que no se produzcan nuevas células cancerígenas. Y además también se asocia a la ingesta de vitaminas. Ahora ya hablé de los nutrientes que son específicos para proteger contra el cáncer. Ahora voy a hablar de grupos de alimentos. Las verduras se ha visto que tienen una protección importantísima contra diferentes tipos de cáncer. El consumo de frutas todos los días es súper importante. A veces se nos olvida, a veces no se nos antoja y entonces no le damos la importancia y no nos estamos dando cuenta que no le estamos dando a nuestro organismo los nutrientes que aportan estas verduras. Por ejemplo, las hortalizas, los vegetales verdes, las zanahorias, alcachofas, apios. Ahorita voy a hablar, voy a mencionar otras verduras. Todos estos nos protegen contra cáncer de boca, de laringe, de paringe, de estómago, de esófago, de pulmón, colorectal, ovario y endometrio. Y el mecanismo es el aporte de estas verduras. Aportan fibra, antioxidantes y fitoquímicos, que ya explica la importancia de estos nutrientes. Algunas verduras que tienen una fuerte asociación en contra del cáncer son el ajo y la cebolla, porque tienen flavonoides, tienen fungicidas, que son en contra de los hongos que pueden causar estas células cancerígenas. Son antisépticos, tienen antioxidantes, que ya lo expliqué, tienen vitaminas como la A, B, C y E. Y tienen un ingrediente activo, el ajo y la cebolla, que es muy, muy anticancerígeno, que se llama allium. Este está en el ajo, en la cebolla y el berro, y protege contra cáncer de colon y estómago principalmente, pero también contra otros tipos de cáncer. Y el mecanismo es que contiene inulina, que es un probiótico muy importante. Contiene flavonoles, que son un tipo de antioxidantes muy, muy importantes también. Y sulfuros de alil y alicina, así se llaman, pero bueno, el punto es que el ajo y la cebolla protegen contra el cáncer. También el tomate, que tiene licopeno, que es un fitoquímico importante con actividad anticancerígena importante. Y vitamina C, que ya expliqué que es un antioxidante muy relevante en contra de cáncer. Las crucíferas, por ejemplo, el col, la coliflor, también tienen flavonoides, antioxidantes, fibra, calcio, vitaminas, y estas también protegen contra el cáncer. Los espárragos también tienen ciertas vitaminas, fibra, y además son diuréticos. Entonces esto nos ayuda mucho a proteger contra células cancerígenas. La alcachofa tiene también antioxidantes, fitoesteroles y fibra. Y existen unos hongos que, bueno, vienen del oriente, pero pues ya los tenemos aquí también en el occidente, que se llaman shiitake, maitake y reishi. Estos antes se creían que eran como medicina alternativa, no les hacían mucho caso y entonces creían que pues no tenían tanto efecto, pero ya científicamente se ha comprobado que estos tienen un beneficio importante en contra del cáncer. Ahora vamos a hablar de las frutas. Todas las frutas tienen diferentes vitaminas, diferentes minerales, tienen fibra y tienen diferentes características fitoquímicos, que son muy anticancerígenos. Tienen diferentes características que nos protegen contra todos los tipos de cáncer. Entonces es importantísimo consumir frutas todos los días y a lo largo de la semana consumir frutas de diferentes colores, porque los diferentes colores de las frutas aportan distintos antioxidantes. Por ejemplo, ahorita que hablaba del ajo y la cebolla son blancos, ¿no? Pero también existe la cebolla morada, que son morados. Todos estos colores aportan diferentes antioxidantes. Entonces las frutas, de igual manera, al ser de diferentes colores aportan distintos antioxidantes. Entonces tiene una razón de ser el hecho de que recomendemos constantemente a los nutriólogos que variemos los colores de las frutas y de las verduras por el aporte de distintas vitaminas, minerales y antioxidantes. Algunas frutas protectoras contra el cáncer son la naranja, el limón, la guanábana, la guayaba, el plátano, el noni, la uva negra y la manzana. Entonces estos también, bueno, igual que las verduras, cada una tiene distintas vitaminas, distintos antioxidantes como flavonoides, fitoquímicos, sustancias activas como el alium, como el alium en el caso del ajo y la cebolla. Aquí tienen distintas sustancias activas como la carminativa, como la pectina en el caso del limón y de la manzana. Este, los taninos de la manzana que son, que los encontramos en los rojos, en los naranjas, los, los betacarotenos, que son un tipo de vitamina A, que son súper antioxidantes y nos ayudan mucho a proteger contra el cáncer. Este, tienen, todos estos alimentos tienen distintos, distintas cualidades como ser, este, tener mucha fibra, tener sedativa, vasodilatadoras, bueno, nos ayudan en diferentes mecanismos para proteger a las células a que no se conviertan en células cancerígenas. Ahora vamos a hablar de los cereales. Los cereales no me refiero a cereales de caja. Este, si, bueno, si llegan a venir a Nutres, aquí se les enseña sobre este grupo de alimentos, sobre los distintos alimentos que forman parte de este grupo, los cereales incluyen el trigo, la maíz, la cebada, el acenteno, este, la avena, la quinoa, la papa y la cúrcuma, entre otros. Entonces, todos esto, si los consumimos integrales, ¿qué quiere decir integrales? Íntegros, que no les hicieron ningún proceso, que el grano está totalmente entero, si los consumimos integrales nos pueden proteger de forma importantísima contra cánceres gastrointestinales, principalmente el color rectal. Este, entonces, si es súper importante, se ha visto de forma muy clara en la evidencia científica, que los cereales integrales, que no están procesados, como las harinas procesadas, por ejemplo, que esas ya no son saludables, cuando están íntegros estos cereales, el trigo, el maíz, el ceteno, la avena, que no tienen un proceso, ya que los alteró, esos nos protegen muchísimo, porque, además, entre menos procesados, nos aportan más fibras, más grasas esenciales, más vitaminas y minerales, y más antioxidantes. También los cereales tienen antioxidantes. La cúrcuma, que es un cereal, se considera como el antioxidante y el antiinflamatorio por excelencia, es un excelente alimento. Entonces, si lo encuentran, lo pueden encontrar en las tiendas de naturistas, en tiendas saludables, incluso, me parece que en City Market, en ciertas clínicas, en diferentes lugares podemos encontrar la cúrcuma en polvo, y esta la podemos preparar en algunos licuados, por ejemplo, la podemos incluso usar para condimentar las proteínas animales, como condimentar el pollo, condimentar el pescado, condimentar los alimentos con esta cúrcuma, es súper anticancerígeno a largo plazo, está muy, muy documentado. Y, además, estos cereales integrales y la cúrcuma y los cereales que son saludables, que no son ultraprocesados, se ha visto que nos protege contra la antiinflamación, que es muy importante en el cáncer. Entonces, no solo prevenimos el cáncer con todos estos nutrientes y alimentos que les estoy comentando, sino que también protegemos al paciente que vive con cáncer, lo protegemos de que estas células cancerígenas no aumenten de tamaño, el tumor no aumente. El riesgo de los cereales es que cuando son procesados, cuando son procesados y sobre todo ultraprocesados, es decir, muy procesados, nos aportan grasas saturadas, azúcar, sal, y entonces nos afectan contra distintos cánceres. Digo, nos causan distintos tipos de cáncer. Y, además, pueden tener aflatoxinas, que son sustancias muy tóxicas. Cuando ya están echados a perder, pueden llegar a tener toxinas, como aflatoxinas, que causan cáncer de hígado y estómago. Entonces, también tenemos que tener cuidado en dónde los compramos, de dónde estamos consumiendo estos cereales. La leche y los productos lácteos también se ha visto, por eso es muy importante tomar en cuenta que tenemos que llevar un equilibrio en nuestra dieta. No hay que eliminar los grupos de alimentos si no es necesario, pero tampoco hay que exceder ninguno de estos grupos. Entonces, la leche y los productos lácteos que han tenido mucha controversia de que sí, sí son buenos, son malos, realmente sí se pueden consumir. Diferentes asociaciones como la OMS y la FAO han determinado que sí se deben de consumir, pero en cantidades moderadas. Entonces, estos lácteos nos protegen contra cáncer colorectal, contra cáncer de vejiga y contra otros tipos de cánceres gastrointestinales. El mecanismo es que aportan calcio, que cuidan a las células, aportan calcio y vitamina D, que ambos se asocian mucho a protección contra células cancerígenas. Cuidan a nuestras células, previenen el daño intestinal, por otro lado, que nos ayuda a que no se produzcan células a nivel intestinal cancerígenas. Y nos disminuye la metástasis. También se ha visto que el consumo moderado, es decir, que no excedamos las porciones, moderado de calcio y de vitamina D, también nos protege contra la metástasis. Y además, evidencias sugieren que la leche y los productos lácteos tienen un papel en prevención de las enfermedades transmisibles relacionadas con la dieta, como diabetes y ciertos tipos de cáncer. Entonces, aquí, literalmente, la FAO nos está diciendo, los lácteos pueden ayudar a prevenir cáncer mientras no se exceden. Y además, bueno, también si se exceden, pues nos pueden producir obesidad y, como ya hablamos de la obesidad, también causa cáncer. El exceso de los lácteos, por el exceso del mismo calcio que nos protege, su exceso nos puede producir cáncer colorectal. Por eso, también hay que tener cuidado con las cantidades. ¿Quién nos puede decir qué cantidades requerimos de estos? El nutriólogo experto, ¿ok? Entonces, aquí en U3 hay muchas nutriólogas que nos pueden ayudar con su conocimiento. Entonces, sí es importantísimo que nos asesoremos por lo menos una vez en más o menos qué cantidades necesitamos comer de estos, de cada uno de los grupos de alimentos de los que estoy hablando. Las carnes, los alimentos cárnicos, nos pueden llegar a producir riesgos si los excedemos. Está muy comprobado que el exceso de consumo de carnes rojas, sobre todo las procesadas, como los embutidos, pues tienen muchos conservadores y tienen diferentes compuestos, diferentes componentes que nos producen cáncer. Cáncer, entre ellos colorectal, se ha asociado al exceso de consumo de carnes rojas, el esofágico, el de pulmón, estómago, próstata. Los mecanismos es que la cocción de estas carnes rojas, especialmente a altas temperaturas, los ahumados y los embutidos, cuando los metabolizamos, producimos unas sustancias que se llaman compuestos enemitrosos, no importa el nombre, el punto es que son compuestos que sean asociados totalmente con la formación de células cancerígenas, de tumores. Entonces, el exceso de carnes rojas ya puede empezar desde más de dos veces por semana. Entonces, hay que tener cuidado. También hay que meter otros días otras proteínas, como un pollo, como pescado, y tampoco exceder ninguno de estos. Y tener cuidado con el tipo de pescado que consumimos, hay que comprarlo en lugares que sean de confianza. Los pescados, también en el oriente, así como hay muchos factores protectores en la dieta oriental, también se ha encontrado un pescado, que bueno, nada más lo venden allá, que se ha asociado mucho con un tipo de cáncer colorectal. Pero también el exceso de pescado, pues también nos puede llevar a ciertos riesgos a la salud. Es el estilo cantonés, que es el que se ha visto que se asocia a este tipo de cáncer, pero bueno, esto no nos afecta mucho a nosotros aquí en Occidente. Y bueno, los pescados tienen también omega-3, que son sustancias, que son nutrientes muy importantes para la antiinflamación, y nos protege contra el cáncer. Entonces, pues no hay que excederlo, pero sí hay que consumirlo. También las proteínas, bueno, en cuanto a los pescados, perdón, en cuanto a las proteínas de alimentos de origen animal, nos aportan proteínas de alto valor biológico. Esto quiere decir que nos construye la masa muscular de forma importante, y en pacientes con cáncer esto es muy importante, porque las quimioterapias, las radioterapias, el tratamiento para el cáncer, normalmente nos hace perder la masa muscular, no se pleta el músculo, es decir, nos hace que se pierda. Y entonces, para volver a construirlo, se requieren proteínas de alto valor biológico, que como ya lo mencioné, se encuentran alimentos de origen animal, como carnes, pollos, pescados, pero sin excederlos. Y también cuando combinamos las leguminosas, como frijoles, lentejas, etcétera, y los cereales, que son los que ya mencioné, la combinación de estos también nos aporta proteínas de alto valor biológico. El omega 3, que mencionaba ahorita, es un antiinflamatorio por excelencia. Entonces, nos protege de diferentes tipos de cáncer, como colon, como colorectal. Este, los pescados, este se encuentran pescados, salmón, en algunas nueces, en almendras, atún, sardinas. Aquí es omega 3 y 9 los que nos protegen, pero el omega 3 es el que es antiinflamatorio por excelencia. Y con solo 2 a 2.2 gramos al día, esto ya le toca al nutriólogo asesorarlos, pero nos puede controlar la grasa corporal, el exceso de grasa corporal. Y además, nos puede ayudar muchísimo cuando en los pacientes con cáncer tienen bajo apetito. Los omega 3 nos ayudan muchísimo a esto. Entonces, digo, hay veces que sí hay que suplementarlo para tener una mejor tolerancia de la comida, pero bueno, esto ya lo decide el nutriólogo ocológico, ¿no? Pero nos ayuda, por ejemplo, hay pacientes con cáncer que no toleran los alimentos, entonces ya no quieren comer y se les manda fórmulas. Incluso ya no toleran ni las fórmulas, entonces comen muy poco y bajan el músculo. Entonces, es muy importante que se consuma omega 3, a veces suplementado, eso lo decide el nutriólogo, para mejorar la tolerancia a estas fórmulas. Hay fórmulas que tienen este omega 3 incluido en dosis suficientes para que nuestro apetito mejore, ¿ok? Y este tiene un efecto inmunomodulador. Esto quiere decir que esta supresión del sistema inmune, esta afección de nuestro sistema inmunológico que nos protege, también se ve beneficiado por el omega 3. O sea, se recupera nuestro sistema inmunológico consumiendo omega 3. El riesgo es que si se exagera este consumo, pues nos pueda aumentar la grasa corporal. Ahora vamos a hablar de los famosos prebióticos y probióticos. ¿Qué son? Los prebióticos son los alimentos de los probióticos y los probióticos son bacterias buenas que están, que las encontramos en todo nuestro tracto gastrointestinal. Los prebióticos son hidratos de carbono no digeribles, promotores de vida, o sea, promotores de los probióticos. Estimulan el crecimiento de la flora intestinal, o sea, de los probióticos. Y los probióticos se consideran microorganismos vivos, como los lactobacilos y bifidobacterias. Hay unos que son buenos, hay unos que son malos, todos se requieren en ciertas cantidades, pero a veces por ciertos hábitos no saludables llegamos a perderlos. Entonces se requieren reponer con ciertos alimentos. Los probióticos los encontramos en el yogurt, en el chucru, que es un alimento que, bueno, lo encontramos en algunas tiendas, el kombucha, y los prebióticos los encontramos en ciertas fibras, como, bueno, la inulina es uno de los principales prebióticos. Los encontramos, por ejemplo, en el nopal, en las verduras verdes, en todo tipo de verduras de hoja verde, y como comentaba, en la cebolla y en el ajo. Entonces, estos se deben de consumir en conjunto. Tienen efectos gastrointestinales importantes para proteger contra cáncer. Otros grupos de alimentos que debemos de tomar en cuenta son los aceites y grasas. Las omega-3 son grasas que requerimos, y los 9 también, que son benéficos, pero también existen grasas saturadas y grasas trans que nos afectan al riesgo de tener cáncer. Entonces, las dietas altas en grasas saturadas y trans nos pueden provocar distintos tipos de cáncer, y hay que evitarlo. ¿En dónde las encontramos? En los embutidos, en los ultraprocesados, como están aquí las hamburguesas, las papitas, todo tipo de comida chatarra. La torta de temal que nos encontramos en la calle, de repente decimos, bueno, no me dio tiempo de comer, y ahí vamos consumiendo, pues, porquerías en la calle, y eso, pues, nos puede generar riesgo de tener cáncer a lo largo plazo. O si ya existe, pues, riesgo de incrementar el tamaño tumoral. Los azúcares se ha visto que tienen una asociación fuerte de cuando se exceden de diferentes tipos de cáncer. Una dieta alta en azúcar nos predispone bastante a diferentes tipos de cáncer. No hay evidencia de que el consumir menos azúcar disminuye los síntomas o las células cancerígenas. Lo que sí hay evidencia, o sea, como tal, lo que sí hay evidencia es que el consumir exceso de azúcar sí nos predispone definitivamente a diferentes tipos de cáncer. Y el exceso de sal también se ha visto que nos causa cáncer de estómago porque llega a producir helicobacter pylori, que es una bacteria que se produce en el estómago cuando tenemos malos hábitos gastrointestinales. Las hierbas y especias también se ha visto que tienen ciertos beneficios en contra del cáncer. Aumentan secreciones digestivas, reducen las flotulencias, sustituyen la sal, el exceso de sal, pues ya vimos que no es bueno, conservan los alimentos y además tienen propiedades antioxidantes importantes, diferentes tipos de hierbas y especias. Nada más que el exceso puede llegar a producir irritación gástrica, náusea, vómito, entonces nada más hay que consumirlos, pero en cantidades moderadas. Y nos pueden proteger contra cánceres como colon, gástrico, esófago, parínquio, pulmón, mama, ovario y próstata. Y los mecanismos, como decía, tienen antioxidantes, tienen antimicrobianos, antiinflamatorios, crímenos preventivos y este nos ayuda más. Los edulcorantes y productos light, que han sido también un tema controversial, importante, se ha visto que en dosis, en dosis no elevadas, pueden llegar a ser saludables, perdón, no saludables, pueden llegar a ser seguros su consumo, pero en dosis bajas, con dos a tres sobres al día, sobre todo el esplenda sí se ha visto, bueno, los amarillos, se ha visto que sí tienen efectos en la microbiota, en los probióticos ahorita que les comentaba, se ha visto que no son benéficos. Entonces, pues si se van a consumir, hay que consumirlos en cantidades moderadas o de preferencia lo menos posible, ¿ok? Pero se pueden llegar a consumir nada más sin exceder. El stevia, cuando es natural el stevia, se han encontrado incluso los beneficios de consumir stevia, pero tiene que ser 100% natural. Y este cafecito con naranja que vemos aquí se llama fruto del monje, que se ha visto que tiene mucho menos efectos dañinos para la salud, pero todo se debe de consumir por moderación. Y por último, las bebidas, bueno, en cuanto a las bebidas azucaradas, pues así como dijimos que el azúcar causa cáncer, diferentes tipos de cáncer, las bebidas azucaradas también. El agua contaminada con arsénico se ha visto que se asocia con cáncer de pulmón y de piel, y el mecanismo es a través de la producción de radicales libres en el organismo. Y las bebidas, se ha visto que las bebidas a muy altas temperaturas, el café muy caliente, el té muy caliente, incluso en Sudamérica se ha visto que el mate que se consume mucho, como se consume muy caliente, se asocia mucho a cáncer esofágico. A cáncer en general de cabeza y cuello, o sea, de boca, de esófago, pero se asocia muchísimo. Entonces, de hecho, se ha visto que en países como Argentina, en países como Paraguay, Uruguay, en Chile, en países sudamericanos que consumen mucho mate, a muy altas temperaturas, la incidencia de cáncer esofágico es más alta. Y bueno, de bebidas alcohólicas, evidentemente es asociada fuertemente a cáncer hepático, pero también se asocia a cáncer de boca, de paringe, laringe, esófago, colorectal y mama. Y el mecanismo es porque el alcohol produce también en el organismo radicales libres que directamente causan alteración celular y esta alteración celular a largo plazo puede causar células que se conviertan en células cancerígenas. Entonces, pues hay que cuidar mucho, que no se excede el consumo de alcohol y se puede evitarlo. Entonces, bueno, en conclusión, ¿qué requerimos para prevenir o para controlar el crecimiento, prevenir el cáncer o controlar el crecimiento tumoral? Número uno, dieta correcta, que ya expliqué las seis características. El ejercicio, que ya comenté que se requieren por lo menos 150 minutos semanales. De preferencia, cuando hay un exceso de grasa corporal, se requieren 250 minutos semanales. Entonces, si tú ya te hiciste tu medición aquí, tu valoración en el equipo que tenemos para evaluar la masa grasa y sabes que tienes masa grasa elevada, pues tienes un riesgo de que se produzcan o que incremente el tumor, se produzcan células cancerígenas o que incremente el tumor. Entonces, es muy importante hacer ejercicio 250 minutos a la semana para que haya un impacto en la grasa corporal. Obviamente, evitar el estrés es otra recomendación que comenté. Es súper importante para que las células no se estresen y no se conviertan en células cancerígenas. El monitoreo nutricional es bien importante, de verdad. Por eso aquí en Nutrest ofrecemos un monitoreo semanal inicialmente, pero si ya no están viniendo a sus consultas semanales, pues por lo menos es importante mensualmente, trimestralmente o por lo menos a cada semestre estar haciendo un monitoreo de nuestros niveles de grasa corporal y de músculo. Y bueno, obviamente se requiere un monitoreo médico por lo menos anual. Muchas gracias, pues quisiera saber si alguien tiene alguna duda. Voy a esperar a ver si alguien me comparte algunas dudas. Me están haciendo una pregunta muy interesante, que si se necesita comer toda la comida orgánica. No, en realidad no se requiere que toda la comida sea orgánica. Diferentes asociaciones que estudian el cáncer han determinado que, bueno, el exceso de ultraprocesados, como ya comenté, que definitivamente no son orgánicos, sí pueden llegar a generar cáncer, pero no se requiere que todo sea orgánico, nada más sí tratar de que sea lo menos procesado posible y que tengan los menos conservadores, los menos aditivos posibles los alimentos. Pero no todo tiene que ser orgánico. Si se puede consumir orgánico, pues tampoco daña, siempre y cuando estos orgánicos sean recomendados por un experto, porque muchas veces estos mismos alimentos orgánicos no son saludables, porque tal vez son orgánicos, pero no lo son. Entonces, pues siempre la asesoría de un nutriólogo es importante al respecto. Vamos a ver. A ver si tenemos más dudas. Aquí me están preguntando cuántas porciones de frutas y verduras se deben de comer al día. Muy buena pregunta. No solo es necesario variar los colores a lo largo de la semana y del día de las frutas y verduras, sino que todos los días se requieren consumir por lo menos cinco porciones entre frutas y verduras. Pueden ser tres porciones de frutas, dos de verduras, tres porciones de verduras, dos de frutas. Entonces, mínimo, se pueden consumir más, seis porciones de verduras. Eso ya depende de cuánto te deje tu nutriólogo en tu plan individual. Pero sí se requieren por lo menos cinco porciones de frutas y verduras al día, variando los colores en el día y en la semana. Y, por último, me preguntan, ¿qué hay de consumir suplementos en personas con cáncer? Muy buena pregunta. Los suplementos pueden beneficiar a muchos pacientes que viven con cáncer, pero hay pacientes en los que puede ser contraproducente el consumo de suplementos. Por eso, la asesoría de un experto siempre es súper importante. No hay que hacerle caso a quien sea que nos venda suplementos, sobre todo si viven con cáncer. Entonces, sí hay que siempre asesorarnos si se va a consumir un suplemento. Puede ser contraproducente por diferentes razones el consumo de suplementos. Número uno, porque estos pueden interactuar con tu tratamiento médico. Número dos, porque tal vez el tipo de suplemento que te están recomendando no se lleva bien con tu tipo de cáncer o con tu tratamiento. Entonces, pues hay que tener cuidado, porque tal vez o va a interactuar con tu tratamiento de forma negativa o tal vez con tu tumor de forma negativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y número tres, tal vez la persona que está consumiendo estos suplementos no está recibiendo asesoría por un experto en nutrición oncológica. Entonces, puede llegar a exceder estas dosis individuales requeridas. Entonces, pues es súper importante la asesoría. Siempre es indispensable ser asesorado por un experto en nutrición y que sepa en nutrición oncológica. Aquí en Nutrest tenemos muchos nutriólogos que son expertos y pueden ver a pacientes con cáncer y asesorarlos de forma positiva. ¿Alguna otra duda? Me espero unos dos minutitos a ver si surge otra duda. Vamos a ver si se s Verso. Vamos a ver si se está listado. ¿Alguna otra duda? Bueno. Vamos a ver si se próxima. Vamos a ver si há depthusta. Yep. Gracias.